En el departamento de migración en Guayaquil, más de 10.000 pasajeros han ingresado por el aeropuerto, obviamente José Joaquín de Olmedo. Sin embargo, solo 154 viajeros solicitaron custodia policial hasta sus domicilios. Eso tras un asalto a un blindado y el secuestro de dos vecinos que luego fueron asesinados. La policía pues asignó agentes de inteligencia. Veamos la nota. A nada de que termine el año son miles los que llegan de Estados Unidos y Europa. Pero María Melda, presidente en España desde la crisis financiera, tiene sentimientos encontrados. Que la verdad he venido muy, muy nerviosa por todas las cosas que está pasando en este bello país. Ellos sin embargo no deberían temer, afirma el teniente coronel Santiago Ordóñez, a cargo del plan Retorno Seguro. Que por 11 años presta a la Policía Nacional. Saben traer regalos, dinero efectivo o a veces cosas de valor. Razón por la cual al momento que toman contacto con la policía, se levanta la información necesaria y se procede al custodia de las personas. Si al pasajero le toca salir de la ciudad, ellos hacen una aposta con el personal policial fronterizo de los otros cantones. Sorprendido, Fernando aplaudió la asistencia policial. Tiene un año estudiando en Madrid. Me sentiría más seguro, sí. ¿Van a solicitarlo? Eh, ahorita no, porque mis abuelos viven cerca, entonces voy para allá y me quedo hoy la noche allá. Pero si fuese de noche y estuviese más vacío, fuese otra de las circunstancias. Mientras tanto, se intensifican los controles en las zonas de acceso al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Sobre todo porque en octubre pasado hubo un intento de asalto a un blindado que terminó en balacera. Además, la semana anterior, dos ciudadanos que estaban a punto de tomar un avión fueron secuestrados y posteriormente asesinados. También se han realizado operativos externos, conjuntamente con la Agencia de Pránsito Metropolitana, para ver vehículos o personas sospechosas que estén meredando por el sector. La idea es que nadie sea acercado por los dos delitos que tienen a Guayaquil. De cabeza, informó Jorge Escobar.